En el trabajo, habíamos como una forma de expresar las ideas, los recuerdos, a través de la construcción a la población. Decíamos que esta ley tenía una finalidad específica, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la de prevención, políticas de prevención, políticas preventivas. Políticas preventivas para evitar, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué se trataba de evitar? Accidentes, incidentes, ¿no? ¿Incidentes, incidentes? ¿Dónde? En el centro de labores, en el centro de producción, etc. Hay una cuestión que es bastante interesante y que se debe tener en cuenta. Nosotros hablamos de los centros de producción, de los centros de labores, empresas, unidades productivas, qué sé yo. Vamos a poner un caso emblemático. En uno de los malls, de los centros, estos que entiendan por departamento, hace mucho tiempo sucedió un accidente bastante venoso, bastante terrible. Una niña iba caminando por donde venden estos aparadores, estos roperos, etc. Estos muebles. Y la niña se colgó de uno de estos roperos un poco pesados. Cayó roperos sobre la pequeña y la pequeña falleció. Estos muebles, pues, que venden tiendas por departamento, cuando te encuentras de todo, ¿no? ¿Qué podríamos, por ejemplo, pensar respecto a este accidente fatal, accidente fatal? ¿Qué podríamos pensar? Si se hacía una inspección a la empresa, los trabajadores tenían todos sus implementos de seguridad. Lo que debían tener, ¿no? Lo que debían tener. Había un mapa de riesgo, etc. Entonces, ¿qué podríamos colegir de esto? ¿Esta ley también involucra a terceros que no están trabajando dentro de la empresa? ¿Terceros externos, fuera? ¿Qué dicen? A ver, eh... ¿Terceros? Ya, vale, vale, vale la pregunta. Vamos a repetir. Te voy a poner otro ejemplo, porque en el caso ya me escuchaste, ¿no? ¿Cierto? Bien. Estamos todos trabajando otra vez, somos una empresa, estamos trabajando acá en la empresa local. Y no ocurre un accidente en ninguno de los trabajadores. Todo el mundo está con su equipo, todo el mundo está prevenido, todo el mundo sabe por dónde moverse. Pero que entra un tercero, es decir, ajeno a la empresa, ya sea cliente, ya sea proveedor, ¿ya? O simplemente visita. Y a esa visita, a ese tercero, le ocurre un accidente. La ley dice, ley de seguridad y salud en el trabajo. La pregunta es bastante sencilla. Esta ley también se aplica a terceros, ajenos a la empresa o solamente a personas dentro de la empresa. Sí, ajenos. Entonces, obviamente, cuando sucedió esta desgracia, la ley todavía no estaba en vigencia. El Código Civil regula lo que son daños y perjuicios, indemnizaciones por daños y perjuicios. Esta ley regula no lo que vas a hacer después, sino lo que tienes que hacer antes. En ese sentido, la ley te dice que la protección no solamente abarca a los empleados, sino también a terceros, incluso ni siquiera a tus clientes. Puede ser que una persona esté caminando y pase por este centro de producción, y no tiene que haber nada, nada, que haga previsible que pueda ocurrir un accidente o un incidente. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Señalizaciones? ¿Señalizaciones? Claro que sí. Yo recuerdo hace, no mucho, hace unos 5 o 6 años atrás, cuando tú ibas a ver los proyectos de las casas, las inmobiliarias que ofertaban sus productos, ibas a visitar tranquilamente, mirabas los departamentos, entrabas al módulo, entrabas al centro de conducción, y actualmente, no sé cómo se está llevando acá, pero sí he visto también, tenía esa experiencia, de que te llevan pero te obligan ya a ponerte un casco. No te van a obligar a poner la bota porque no te van a llevar por lugares donde no puedas transitar, pero sí, entonces la ley abarca también ajenos a la empresa, ajenos a la institución, público en general, visitantes, practicantes que no tienen arraigo laboral, sino otro régimen, etc. Pero a lo largo de esta, vamos a decir, implementación de la norma, se observaron algunos pequeños problemas, y ya habíamos comentado un poco de esto, ¿no? Recordábamos que nos estábamos poniendo en los zapatos primero de los empleados y luego de los empleadores, y decíamos, ¿cuánto nos costaría a nosotros implementar esta norma? Porque, hagamos un pequeño ejercicio, si vamos a ponerme un casco a la señorita, a la señora, a cada uno de ustedes, a su medida, porque la ley dice que tiene que ser personal y a su medida. Si lo haces de manera contraria y ya estás infligiendo la norma, tiene que ser a tu medida, guantes a tu medida, zapatos a tu medida, toda tu medida, imagínate cuánto cuesta, y luego, por ejemplo, si es un trabajo que, o un trabajador, de repente, que por razones X, de repente, hasta por propia iniciativa, renuncia a la empresa, o un grupo de ellos se va a otra empresa, suele pasar entre contratistas, y tienes que contratar con un nuevo grupo, y también hay que hacer el examen médico, ¿no? El examen médico de entrada, el examen médico, mientras estás, antes, durante y después. Y la penalidad que se imponía, ¿qué pasaba, no? Por ejemplo, otra vez volvamos a este caso de la niña que falleció en estos almacenes, o en estas tiendas, que falleció, ¿qué pasaba? Si se hubiera aplicado la ley actual, probablemente el señor le ha ido a la cama, ¿quién? ¿el empleador? ¿Quién es el empleador? Vamos a buscar a representantes, ¿no? Representantes legales. Todo esto parecía muy interesante, pero también costoso. Y lo que se trata de equiparar cuando se da una norma, es costo-beneficio. ¿Cuánto nos va a costar implementar? ¿Cuál es el beneficio? Pero también no solo el costo económico, sino también el costo social. ¿Qué es lo que sucede con los empleadores? Entonces, bueno, empezamos a ver qué es el fenómeno de la informalidad. Ya tenemos informalidad, sí, es cierto, informalidad es algo que es innegable, pero esto aumentaba la informalidad. Lo puedo contratar por un par de horas, nadie sabe que hiciste el contrato, no hay contrato firmado, solamente es un contrato de palabras, mira, haces esto, haces esto, gana, y te vas. Y si alguien me pregunta por ti, yo no te conozco y tú no me conoces, es una informalidad tremenda. O sea, de alguna manera esta norma incentivaba un poco a la informalidad. Primera diapositiva, por favor. La ley 30.222 empieza a modificar algunos aspectos que ya el Consejo Nacional, el Consejo Regional le había invertido. En este caso, porque, ¿qué es lo que sucedía? Con las penas tantas drásticas, con las obligaciones y todo lo demás, y también estaba la idea de apoyar a la industria y a la empresa nacional. ¿Cómo la apoyabas y la presionabas al revés? Entonces, si ahora es cierto que poner una empresa es bastante costoso con los tributos que se tienen que pagar, ¿cierto? Con la renta que se tiene que pagar, aumentarle y ponerle una ley que lo presione mucho más y que las sanciones sean más drásticas, no era el estador, entonces, para generar o hacer que Perú tenga esta visión más de empresas nacionales. Con esta ley se trata de regular ciertos aspectos, la 30.222, perdón, la 30.222, se trata de regular algunas situaciones para que de alguna manera esto sea más transitivo, más pausado, y que genere menos costos, y abarate un poco el costo solamente de la implementación de la norma. Por lo tanto, tenía el objetivo de facilitar, como ya lo hemos dicho, su implementación, reducir los costos a las unidades productivas y no incentivar la informalidad. Siguiente. Siguiente, por favor. El artículo 13 de la norma, básicamente nos dice esto, ¿no? Dice, objeto y composición de los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver un poco de esto. Cuando hablábamos nosotros que harían, se acuerdan, consejo regional, consejo nacional, ¿no es cierto? ¿Para qué servía? ¿Hace cuánto hemos tenido la clase? ¿Dos semanas? Tres semanas, ¿no? Tres semanas. Tres, cuatro. Entonces no voy a pecar de acuerdo, me sería un poco abusivo en mi parte. Bueno, pero, básicamente los consejos éramos encargados de qué? De vigilar el cumplimiento de la norma, ¿se acuerdan? De velar cómo, de tratar de velar primero por el cumplimiento. Segundo, sacar un análisis práctico de si se había ido cumpliendo la norma o no se había ido cumpliendo y justamente generar políticas anuales para la prevención, ¿se acuerdan? Bueno, el resultado de ese consejo fue también la modificatoria. Porque el consejo no solamente está ahí para tener un rol protagónico aparente, sino también para escuchar a los que están involucrados, a los que afectan esta norma. Y decíamos que esta norma afecta tanto al sector privado y al sector público, ¿se acuerdan? O sea, la aplicación privada y la aplicación pública, incluso a las Fuerzas Armadas, policiales, etcétera. Entonces, se tiene que, los consejos tienen que estar integrados por aquellas personas que realmente pueden aportar a este. Y tenemos a quienes entonces. Tenemos a tres representantes de los empleadores de la región. ¿Quiénes serían esos tres representantes de los empleadores de la región? ¿A quiénes les podríamos dar ese título? Tres representantes de los empleadores de la región. ¿Quién le aportar? Con confianza, no hay problema. Si no hay orales, no hay examen, no hay notas, tranquilo, no. Así que si nos equivocamos, normal, no hay problema. Estamos acá para aprender. Así que, si queremos decir algo, opinar algo, acotar algo, perfecto, excelente. Nunca me han gustado los monólogos, los conversadores sí me encantan, pero los monólogos me ponen tenso. Bueno, tres representantes de los empleadores de la región. Cuando hablamos de empleadores de la región podríamos pensar en el sector público o en el sector privado. De esos, los que tienen, ¿qué cosa? Mayor injerencia en dar empleos a las personas. Mayor cantidad de empleos. No vamos, por ejemplo, a llamar a la bodega que está en la esquinita que tiene un solo empleado. Claro que sería perfecto, sería muy bueno, pero tiene que ser algo más representativo. ¿Qué más nos dice? De la región, de los cuales, uno es, dice, propuesto por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP, uno lo va a proponer la CONFIEP de estos que tienen mayores empleados, ¿cierto? Que tienen mayor representación. Uno de estos va a ser propuesto por la CONFIEP, ¿no es cierto? Dos de estos van a ser propuestos por las cámaras de comercio de cada jurisdicción. Cámara Nacional de Comercio, Producto, Turismo y Servicios, uno de Perú Cámaras y uno propuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones de las MIPES, según se especifique su reglamento. Es decir, no son adeos, sino que van a ser propuestos por estas entidades, las cuales están enteradas, obviamente, de qué empresas trabajan dentro de la región. Por ejemplo, la Cámara de Comercio es la que se encarga, ¿no es cierto?, de empadronar, ¿no es cierto?, de registrar a estas empresas o a estos empresarios y con algunas facilidades, bueno, que local, que la publicidad, etcétera, pero ahí también puede salir que acosa un miembro del Consejo de qué. ¿Un miembro del Consejo de qué? Tenemos la composición de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siguiente. Había una situación bastante interesante cuando hablábamos. La primera diapositiva que les mostré, me acuerdo, tenía a un empresario no abocado, ¿no?, ¿de acuerdo? todos los que vivieron deben acordarse de los que tienen buena memoria, tal vez son casi un mes. Lo que pasa es que el empleador asumía la responsabilidad, pero ¿cuál era la responsabilidad? ¿se acuerdan? A ver, si tú fueras el empleador, ¿qué tenías que hacer? Imagínate que tú tienes, ¿a qué te dedicas? Sí. Estudiante. Estudiante. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería de minas. Ingeniería de minas. Muy bien, imaginémonos que has hecho tu denuncia y que has ingresado al mundo de la minería y has puesto tu primera mina. Pequeñita, pero tu primera mina. Imagínate. Imagínate ya tú que quieres explotar. Ya eso ya va por ti, tú tienes mucho conocimiento al respecto de eso. O sea, yo soy algo neófito en lo que es mí. Pero, imagínate, y te ponen esta ley. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me llamo, ¿no es cierto? Te doy mi tarjeta y me llamo a facilitar. No me encargo. ¿Para qué te vas a preocupar? No, mentira. Especialización. Claro, lo primero que tendrías que hacer es vendar por el cumplimiento de la norma porque la norma te lo exige. O sea, la norma te dice, señor, ya salió la norma y de acuerdo a ley la norma es obligatoria para cada ciudadano. Con sus honrosas excepciones, obviamente. Si la norma es obligatorio de cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la norma te diga entra en vigencia de acá a tres meses, de acá a un año, paulatinamente, etcétera. Entonces, tú ya tienes que cumplirla. Si te dice al día siguiente, bueno, al día siguiente, oye, pues era tu obligación hacerla cumplir. ¿Cuál era tu primera obligación? Primero fijarte de qué se trata la norma. ¿De qué se trata las normas políticas? No le dan desayuno en este diplomado, ¿no? Vamos a sugerir que el próximo diplomado sea con su desayunito por consacaso. A todos modos. Muy bien. Entonces, ya. Te dice, políticas de prevención. Entonces, la obligación, ¿cómo te llamas? Rol. Rol. La primera obligación de nuestro amigo Rol, que hoy día nos está sirviendo de ejemplo, de modelo, es el modelo de hoy día, sería realizar las políticas preventivas, pero dentro de su campo, dentro de su área. O sea, dentro de lo que a su empresa se dedica. ¿Usted cómo se llama, señor? ¿Cuál es su nombre? Saúl. Saúl, Saúl. ¿Usted es estudiante o profesional de? Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. ¿Qué empresa usted podría poner? A ver. Constructora. Una constructora. Muy bien. El señor, constructora, el señor minería. Los problemas de cada uno de ellos no van a ser iguales. Los riesgos podrían en algún momento de repente ser similares, pero no iguales. Y las áreas que maneja cada uno también, entre áreas de los mismos sujetos o de las mismas empresas van a ser muy diferentes. Entonces, cada uno tendría que velar por esta política preventiva. Esa era la obligación. Era la obligación. Pero vamos sinceramente a pensar en esto. Roy sabe de minería, perfecto. Pero ¿sabrá de química? ¿Sabrá de radiación? De repente, generalmente sí. Pero puede ser que el caballero con su nombre. Eduardo, vamos a imaginar que Eduardo sabe sobre radiación, sabe sobre contaminación, sabe sobre química. Al principio, a él encargado, no sé cómo harás tú, pero tú lo haces. Con la modificatoria, la ley, ¿qué cosa hace? Te permite contratar a terceros. Terceros que sean hábiles, duchos, expertos, peritos, en el área necesaria. Él va a hacer, por ejemplo, el lavado de materiales, ¿no es cierto? Vas a tener que utilizar agua corriente, etcétera, qué sé yo. Y el señor le indicará cómo tratar luego esa agua. Porque por demás, no sé lo importante. Seguridad y salud en el trabajo también involucra a terceros ajenos. Y si empieza a dañar la población colateral, ¿acá hay algún que economista? ¿No? Espera. A ver. En fin. Luego tenemos esto. Lo mismo sucede en el caso de Saúl. Saúl, ¿de qué? En construcción, ¿no? Saúl, ¿sabes bastante de construcción? Más o menos. Claro, como todos. O sea, no todos sabemos todo de nuestra carrera. De derecho laboral yo puedo saber algunos, algunos, pero todo, todo el derecho en general, tributario, minero, también hay, derecho de agricultura, derecho, etcétera, yo puedo desconocer, igual. Entonces, ¿cómo él se va a preparar para cumplir esta ley y para que no venga a la zona FI o al Ministerio de Trabajo y le diga, no, usted no está cumpliendo con esto porque yo no sabía que sí que era problema tuyo, ¿por qué no te informaste? La ley de esta manera modifica un poco y te dice lo siguiente, dice, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, primero, obvio, es responsabilidad del empleador. Claro, es tu responsabilidad, estimado Roy, y mi estimado Saúl, la responsabilidad de los dos. ¿Qué más dice? Quien asume el liderazgo y el compromiso de estas actividades en la organización, tú verás cómo organizas tu política de prelectiva, pero no solamente te vas a ocupar de la minería, de todos tus trabajadores. Por ejemplo, ¿usted cómo se llama, señorita? Jiménez, tu ingeniero. ¿A qué se dedica? A la zona de la sociedad. Ah, ahí está, justo, el área de trabajo social, el área personal, señoría, ¿no es cierto? Ya, te vas a ocupar de la seguridad de ella en sus instalaciones, en su oficina, que no se estrese, que no esté malo. ¿En serio? ¡No es broma! ¿En serio? 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 No, Saúl, si lo contempla. Si lo contempla, la ley. Te dice, tienes que consejer al empleado ya psíquicamente y físicamente. Y hablando de psíquicamente, psicológicamente, estaríamos hablando de... ¿En serio? ¿Cierto? Imagínate que a Jimena venga un superior de ella y acaba otra vez. Ya, ya hace el trabajo, pero señor, lo acaba de dejar hace dos segundos. Tienes que probarte. Y cosas así, hostigamiento, de repente que la pobre esté en una silla donde esté medio encorvada la silla de chueca, está encima que está ante una redita. Pobre Jimena, ¿no? Y si Jimena se queja, obviamente a ti te va a preocupar. Vamos a ver las acciones más adelante y vamos a ver cómo se lo dice. Entonces, él tiene que ser... ¿Usted es...? Abre de usted. ¿Usted? ¿Ingenero físico? ¿Usted, señor? ¿Usted? ¿Adóndole. ¿Usted? 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 ¿Ingenería ambiental? ¿Ah? ¿Ingenería ambiental? ¿Ah? ¿Ingenería ambiental? ¿Qué bonito. ¿Usted? Ah, caramba, qué bien, qué bien. Mira, todo el personal que tiene, todas las áreas que tiene, está reventado, hermano. No sé qué va a decir. Imagínate, para cada área vas a tener que ver la posibilidad de contratar, o puedes contratar solamente acá al caballero, que tiene una service que se encarga justamente de esto. justamente. Él te va a poner los profesionales y pagará por día, no sé cómo hará, pero él puede solucionar todo el problema. Tú de esta manera descansas un poco de toda esa carga. ¿Qué te dice? Vamos a seguir leyendo la ley. Dice, bueno, tú te encargas de la organización, el empleador, ahora, mira, ahora, delega funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión, seguridad y salud. tú le vas a investir acá al caballero. ¿Cómo enseñamos el caballero? Eduardo. Al señor Eduardo, lo vas a investir de todas las potestades y poderes para que pueda, dentro de tu empresa, organizar, planificar, ¿qué más? Implementar los sistemas de seguridad y salud en el caballero. Por antes. Él lo capacitará, de repente traerá capacitadores. Eduardo, no te olvides de mí, me llamas, me ayudo. Empezamos a ver otra gente, entonces capacitamos acá a nuestro amigo Rol. Roy. Perdón, el cliente es un serio problema por los nombres, disculpenme, no se vayan a ofender. Muy bien, a ver, ahora, quien rinde cuentas de sus acciones se ha reemplido de autoridad competente, ello no lo exime de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento. Antes la norma te decía que tú contratabas un personal externo que te ayudaba. Muy bien, entonces, ¿qué pasaba? La experiencia nos dice que empezaron a contratar a gente externa, pero no contrataron a empresas serias como el señor Eduardo, ¿no? Eduardo, sino de repente a un amigo X que recién estaba empezando, que había ido a su primera capacitación de seguridad y salió en el trabajo, no, y era máster, no, ya, olvídate, olvídate, el hombre sabe, el hombre sabe, y lo contrataba y acá el hombre metía la pata, se equivocaba, entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, Roy decía, no, pero espérate, espérate, yo lo he contratado a él, y él responde, pues, porque yo no puedo saber de ambiental, de personal, no puedo saber de agronomía, no puedo saber de forestales, yo no puedo saber de todo, yo tengo una carrera y punto, entonces, ¿saben qué? Arresten a este señor, pues, este es el culpable, la ley dice que no, con la nueva modificatoria dice, no, ya no, como tú eres el responsable, si el rato fallase, tú pagas, claro, o sea, eso, y para qué, porque de repente yo también como empleador vivo, Pepe es vivo, ¿a qué? En Perú somos especialistas en eso, ah, ya, a la pan, voy a formar mi empresita, ¿no? de capacitación, de seguridad y salud al trabajo, ¿qué es eso? mijota, pero la voy a formar, y la forma, y tú también te contratás, no perdías plata, nada, tú mismo te autopagabas, ¿no? Y encima hacías tu reducción de impuestos y todo, muy bien, ahora, la obligación es esta, para, Roy, y para Saúl, ambos, tienen que ver bien con quién contratan, porque al final, al final de todo, adelante, adelante, al final de todo, bienvenida, buenos días, bienvenida, buenos días, bienvenida, bienvenida, estábamos hablando de los modificatorios de la norma, entonces estábamos hablando de la responsabilidad del empleador, en eso estamos, decíamos entonces, que el empleador ahora entonces, también es el encargado de, de velar, primero, de estas políticas, pero también es responsable de con quién contrata, porque si falla Eduardo, fallo yo, falla el señor que está acá, igual responde, Roy, igual responde, que son los empleadores, ¿te das cuenta? ya no me puedo lavar la mano diciendo no a la empresa, no, 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 lo que es que tendrán que hacer los empleadores, pedir las certificaciones, pedir los documentos, las experiencias, carta de recomendación, cuánto tiempo viene a ir laborando, ah, es un mes de formato, creo, pues no, difícil, en fin, entonces nos dice, a ver, ya habíamos hablado que se puede contratar, y acá como está la figura, no contrato a terceras personas, que sepan de, de, de este tema, en diferentes áreas, pero, estas personas responden ante mí primero, y también ante la autoridad, pero, ojo, tú vas a seguir respondiendo ante la autoridad, si es que algo pasase, siguiente, por favor, nos dice, ellos no eximen de responsabilidad ni resarcimiento, cuando hablamos de los efectos, vamos a hablar un poco, esto es la política preventiva, ojo, la ley, netamente es preventiva, que dice, ¿qué debes hacer? para que no tengas problemas, vamos a ver un poquito qué pasa, ¿se acuerdan del joven que les comenté que estaba trabajando en el cine, instalando aire acondicionado, ¿no estuviste? No, de repente no estuviste, y se cayó, por no usar una línea de seguridad, el amnés y la línea de vida correspondiente, les comenté, ¿no? y les decía que no sé, que por obra y gracia de la Virgen María purísima, o no sé qué santo lo avalaba, pero el tipo cae y se abre la, ¿cómo se llama esto? la butaca y sale ileso, ¿no? y le comentaba que si caía mal podía ser muerto, se podía haber partido la columna, el cuello, el cuello, qué sé yo, pero, mirámoslo, pues no lo miramos, existe, ¿no? Vamos a suponer que este joven no salga tan ileso si no se rompe una muñeca, un pie, una pierna, qué sé yo, ¿cuál sería la responsabilidad ahí? La ley es bien clara, la ley se tiene que aplicar de manera sistemática y de manera conjunta, no se aplica separadamente, esto es la preventiva, la preventiva tendrá una sanción, pero los hechos son que este señor ya quedó lesionado, ya salió lesionado, ¿qué es lo que se supone que debe hacer entonces el empleador? Si se demostrase primero que es su culpa, porque se está tratando también investigando si es su culpa o no es su culpa, en el caso que le comentaba estaban los cargos donde se había firmado que sí había recibido el armés, que sí había recibido la línea de vida, que sí tenía un seguro contra accidentes y todo lo demás, entonces responsabilidad de quién es, del empleado, si no, ya, error, parece, ¿no es cierto? Pero saben qué, también la ley, para que nunca, puedes solo decir el ejemplo, si no, si ya nos faltó tiempo ese día, pero la ley también te exige, no solamente basta con darle los implementos, tienes que tener un supervisor, ¿dónde estaba el supervisor? Y en caso de que no estaba, que estaba el supervisor, ¿por qué el supervisor no lo apartó del área de trabajo? Porque si simplemente no quiere, no quiere poner, a veces pones al supervisor y dices, ya, Saúl, designa, usted, ¿cómo se llama? Sí, usted señor, César, ¿y usted señorita? Vamos a imaginar que donde son colaboradores o trabajadores, ¿sí? Imagínate, ¿cómo se llama usted? César. César, dice, no, me duele la cabeza, no soporto el campo, puede pasar, no soporto el campo, vamos a los tres de la madrugada, cuatro de la madrugada, vamos a decir, si inician un trabajo de obras, y como el hombre que está por inaugurarse, 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 no se inaugura, igualito, ya, se re re encuentran, en fin, inauguración y nada. Al señor le duele la cabeza, tres de la mañana no hay donde comprar el campo, no hay donde, no puede comprar el campo, no puede salir del mar, porque ya ingresaste, pero para salir es otra cosa, no puede salir así nomás, tiene que buscar al supervisor interno del mismo mall, tiene que solicitar el permiso, todo un tramo, no se puede, y tienen que avanzar, y el señor simplemente no quiere ponerse el casco, le duele la cabeza, no soporta el casco, si Evelyn fuera la supervisora de los dos, Evelyn lo primero que tendría que hacer es apartar del señor del trabajo, no puedes dejarlo ahí, porque pasa algo, ya, culpa del señor, porque tendría que mostrar dolor de cabeza y no sé cómo, podrías hacer eso, un poco difícil, y Evelyn sería sancionable, pero no solamente la conducta de Evelyn sería sancionable, sino la conducta de Rawls, en el caso, completo de la conducta de Saúl, que él era el empleador de los tres, ¿no es cierto? Disculpa, me abro, no tienes nada que ver, hasta que ha sacado, ¿sí? Entonces, Saúl tendría que sancionar la conducta de Evelyn, pero también sería en contra del empleador, porque él tiene que poner a una persona, primero, adecuada para su previsión, una persona a la cual están directos, o de la cual sus órganos se han escuchado, porque si son empleados del mismo grado, o sea, del mismo nivel, de repente no, pues son amigos y todo, y el supervisor va a caer en duda, y esa responsabilidad es tuya, porque acordémonos, o sea, no es una cuestión tan subjetiva como parece, sino que es objetiva y clara, usted, señor, es responsable de las políticas de prevención, y como política de prevención, tendrá que poner al personal más adecuado para el supervisor. En el caso de este joven, concurrían dos cosas bien interesantes, un empleado descuidado y encima supervisor. ¿Qué hacemos? En fin, sigamos con esto. Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros, obviamente lo que habíamos hablado con el mago, por ejemplo, con terceros, regulados por el código civil. ¿Cuáles son estos tipos de contratos? Y vamos a hablar un poquito de esto para que sepamos bien a qué se refiere la norma. ¿Alguien me puede decir algo referente a este tipo de contratos? Sí. ¿Qué implica un servicio, por ejemplo, o un contrato de locación de servicios? ¿Qué implica? ¿No? 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 ¿No?